hola amigos un abrazo con todo mi cariño para todos ustedes espero que se escuche bien y nada más para compartir con ustedes la razón porque es hago este como tipo de oración tal vez haga un librito de oraciones cortas pero con mucho poder donde yo siempre pido al cielo que me dé sabiduría para darle a cada uno lo justo y lo necesario y por qué razón me nace escribir esto porque a veces nosotros los seres humanos tendemos a desgastarnos mucho ya sea en un trabajo en una relación de pareja con la misma familia el esposo la esposa los hijos los hermanos amigos amistades conocidos o hasta vecinos nos a veces nos drena mucha energía el buscar mucho la aceptación del otro el agradar al otro el hacer las cosas bien para el otro olvidándonos de nosotros mismos entonces en este afán de ganar esa carrera de quedar bien como para el otro entonces es cuando se pierde no solamente la salud física sino también la salud emocional y la salud mental por eso a mí me gusta elevar esa oración al cielo que donde pido sabiduría para darle a cada uno lo que le es justo y necesario y se refiere a lo mismo justo lo que realmente aquella persona necesita porque ya sabemos que no siempre nosotros vamos a recibir lo que queremos sino lo que necesitamos en muchas en muchas situaciones entonces todo absolutamente tiene un aprendizaje pero comprender bien el mensaje comprender bien el aprendizaje y desde allí partir para una sanación integral física emocional y mental y no quedarnos trabados en una situación que nos desgasta nos cansa y nos enferma entonces por eso es para mí es importante por ahí también escribí otra frase que dice a veces hay hay tragedias disfrazadas de bendición y como hay bendiciones disfrazadas de tragedia y eso se refiere a que si a veces nosotros tenemos algún conflicto muy muy difícil ya sea en los trabajos en una relación de pareja una amistad o de cualquier otra índole una situación muy difícil de resolver a veces nosotros estamos tan ensimismados en ese problema y es necesario salir desde ese problema y ver desde afuera yo uso una técnica maravillosa y yo la sugiero para ustedes que le llamo la técnica de la observación a mí mismo es decir yo me salgo de mí y desde afuera como si mirara una película a través de un de un televisor o de un binocular o un cristal transparente yo observo la escena o sea me observo a mí misma dentro de una situación como reacción o como pienso lo que estoy haciendo eso me ayuda bastante a desconectar me de la de alguna forma del ruido del problema o da la situación y cuando me salgo de ahí y soy observador de mí misma es cuando puedo comprender mejor cómo son todas las piezas las otras personas o lo todo lo que es esa situación lo que tiene dentro esa situación puedo observar por qué es esa situación tan difícil porque estoy pasando esa situación tan dura a veces y qué hay detrás de todo eso eso me ayuda a entender y por eso escribí que a veces hay tragedias disfrazadas de bendición o sea que puede ser como por ejemplo algunas personas que pierden un trabajo y por ahí hay una parábola maravillosa de la vaca y la voy a compartir aquí porque yo pienso que es a mí me ayudó bastante y ya habla de una un maestro que va con su discípulo a un pueblecito a un lugar muy muy alejado donde hay una pobreza tremenda una pobreza de gran nivel ellos llegan a este lugar y van viendo la forma de vida de todos los lugareños hasta que llegan a la última aldea de este lugar tal vez algunos de ustedes ya escucharon esta parábola o esta historia pero tiene un gran mensaje cuando este se acercan hasta la última aldea donde estaba la pobreza más extrema el maestro y el discípulo en silencio solamente observaba no entendía cuál sería la enseñanza de ese día entonces él observa que hay una vaca en el patio era lo único que tenía o que poseía esta familia numerosa entran al lugar y pues sí no hay comida no hay todo está roído esté en malas condiciones sin zapatos los niños y suciedad entonces la familia les atiende amablemente lo reciben y se retiran de allí cuando salen y pasan por el patio trasero que solamente eran unos pedazos de madera por allí donde estaba amarrada esta vaca y el maestro saca un cuchillo y mata la vaca entonces el discípulo todo enojado y molesto con su maestro le dice cómo es posible que hayas hecho esto cómo es posible que le hayas quitado esta familia lo único que tenían era de lo único que ellos vivían de donde se alimentaban donde tomaban esa leche y tú les has quitado su único sustento de vida tú les has matado su vida les has quitado todo el maestro solamente le dijo en un año entenderás y al año ellos regresan el discípulo se fue todo enojado pensativo muy muy mal había sufrido bastante con ese hecho tan 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 terrible que se hizo con esa familia y al año cuando regresan igual pasan por ese lugar todo árido con mucha pobreza a los alrededores y van hacia se dirigen hacia la aldea que estaba el final entonces el joven se va percatando de que ya no estaban esa familia pobre y le empieza a reclamar y a decir se da cuenta esa familia muerto se da cuenta esa familia perecido porque usted les quitó su única forma de vida su único sustento y el maestro solamente le mira en silencio y entran al lugar entonces se da cuenta que era la misma familia pero ahora vestían ropas estaban limpios tenían zapatos y su jardín estaba lleno de hortalizas había hortalizas frutas y verduras y las personas se acercaban y compraban y compraban entonces él se da cuenta que esa familia ahora estaba en prosperidad cuando salen de allí de saludarles el maestro le dice entonces viene la enseñanza y le dice te has dado cuenta a veces hay que quitarle la vaca a las personas porque la pobreza te hace creativo y estos esta familia se hizo creativa una vez que se le quitó lo que en su mente era lo único que tenían y cuando ellos se vieron en esos apuros y en esa necesidad de comer y de seguir viviendo entonces que fue que su mente empezó a trabajar se había salido de un estancamiento donde tenían una vaca abrazada como su única posibilidad de riqueza de riqueza de riqueza de fortuna o de sobrevivencia para ellos era todo la vaca era todo para ellos era su alimento lo único que los mantenía vivos pero eso solamente era un estancamiento en su mente y una vez que desaparece la vaca entonces aparecen muchas otras posibilidades fue cuando su mente empezó a trabajar forzadamente por la misma necesidad de comer y de alimentarse el mecanismo de defensa de sobrevivencia que todos los seres humanos tenemos y y fue cuando ellos empezaron a crear y a pensar de qué manera sobrevivimos entonces sembraremos semillas pero tenemos que comer de este sembraremos vegetales porque tenemos que comer y podemos no solamente ayudarnos fue tanta su su prosperidad y también que resultó que de allí inclusive empezaron a alimentar a otras aldeas también de esa misma de ese mismo lugar de ese pueblecito entonces para ellos en ese momento era una tragedia pero había una bendición detrás y también a la inversa a veces hay bendiciones disfrazadas de tragedia como por ejemplo personas que piden y a veces uno no sabe pedir o simplemente no es específico en lo que pide por eso también hay frases que dicen ten mucho cuidado con lo que pides porque eso se te dará entonces por eso también hay que saber pedir hay que ser muy específicos cuando hacemos una petición a los universos o la o la energía del cosmos hay que ser muy específicos con detalle porque si no somos claros en lo que estamos pidiendo puede haber una gran confusión porque el genio de la lámpara de la lámpara de la lámpara de la lámpara de aladino simplemente escucha la parte que tú has dado el mensaje en general pero no ve detalles entonces por eso es importante también saber pedir a detalle ahí hay que hay que tener paciencia porque es un arte eso es un arte que se va este adiestrando con la experiencia con los años con el tiempo entonces cuando a una persona pide riquezas pero no pide este inteligencia para administrar las riquezas no pide estabilidad en su familia porque cuando entra el dinero a veces el amor sale por la ventana porque ya entra la avaricia entra la la pues si la ya volvemos a lo mismo el consumismo entran los deseos de tener más y más y más entonces todo esto se hace más frialdad empiezan a desconfiar los seres queridos entre unos a otros empiezan a querer tener más que el otro a querer gastar más que el otro empiezan las envidias empieza realmente una guerra terrible a veces en las familias como por ejemplo cuando hay herencias o algo así o tanta cosa que sucede ustedes saben más que yo de tanto que pasa a veces en la vida diaria o cuando no se pide bien un trabajo y pues muchas personas dicen pues solamente pedí un trabajo y ahora no descanso pues sí porque a veces no es que tengas que pedir un trabajo más bien pide que realices o hagas o ejerzas aquel don o aquel talento para el que tú naciste para el que tú veniste a realizar pide que se te conceda ese anhelo de tu corazón de realizar tus talentos de que sean como se dice que puedas puedas no solamente vivir de tu arte sino que puedas totalmente estar en abundancia que sea recompensado que sea recompensado el estar constantemente diciendo quiero un trabajo quiero un trabajo pues te va a traer un trabajo pero no necesariamente eso es lo que tú estás pidiendo tú estás pidiendo por una estabilidad económica entonces habla claramente al universo repite esas palabras claramente específicamente estabilidad económica quiero estabilidad económica quiero estabilidad emocional quiero estabilidad familiar quiero estabilidad en la armonía 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 en están por allí documentadas no nos vamos tan lejos de las personas que pidieron ganar la lotería y que en algún momento se les concedió y ha habido una destrucción tremenda una separación en las familias y han caído en vicios y en drogas porque piensen bien o sea entendamos por qué los ricos son ricos no es porque gastan los ricos son ricos porque invierten y los pobres son pobres porque gastan o sea te das cuenta el gastar más de lo que tienes provoca que haya pobreza y el invertir más de lo que tienes provoca que haya riqueza entonces hay que saber hay que ser mesurado en todo hay que disfrutar de la vida así no hay que caer en el banal en lo banal no hay que caer en las apariencias falsas en esas tonterías no simplemente lo que a ti te hace feliz lo que a ti te hace pleno lo que te a ti te te hace sentir bien como siempre ya les dije por ahí otra frase la materia así el materialismo no entonces hay que pedir inteligencia y sabiduría para invertir también lo que tienes para que ayude no solamente a ti sino a todos para que todos sean bendecidos y créanme la energía funciona así la energía es maravillosa cuando uno realmente la sabe usar a su favor una energía de amor de bendición de prosperidad y de abundancia si lo decretas así así será no solamente lo material te estoy hablando también en las relaciones personales de pareja de matrimonios de hijos de hermanos de familias pedir bendición porque cuando le deseas el bien al otro estás deseando el bien para ti mismo estás generando más bien para ti mismo pero hazlo con amor no lo hagas con esa intención condicionada de que si yo bendigo me bendeciré no hazlo porque realmente quieres el bien del otro porque realmente quieres que el otro sea bendecido bueno te mando un abrazo con todo mi corazón y como siempre gracias por ser estar y existir